Soy Wendy Flores, coordinadora del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Este fin de semana estuvimos monitoreando la situación de represión que se vive en Nicaragua. El sábado en horas de la noche, Tamara Dávila fue detenida en su casa de habitación mientras se encontraba con otras tres personas más. Su hija de cuatro años se encontraba junto a ella. La policía halló la vivienda, permanecieron durante horas en su casa, se llevaron pertenencias de ella y de luego se la llevaron detenida al chipote. Las razones de la detención fue por atentar contra la soberanía del Estado de Nicaragua bajo el marco de una nueva ley que recientemente entró en vigencia en nuestro país para perseguir a toda la disidencia política. Al día siguiente, ayer domingo, cinco personas más fueron detenidas. La mayoría del directorio de UNAMS, antes de MRS, entre ellos Dora María Tellez, Ana Margarita Vigil, Suyem Barahona, Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco. Todo este operativo ocurrió durante la mañana del domingo hasta finalizar la noche con la última detención de Hugo Torres. Esta ola represiva se suma a una ya iniciada a finales de mayo con la detención de dos trabajadores de la Fundación Violeta Barrios, que eran parte del equipo de administración de la Fundación, Walter Gómez y Marco Antonio Fletes, y posteriormente con la detención de Cristiana Chamorro el 2 de junio. Una precandidata presidencial detenida en casa por cárcel actualmente, pero finalmente con el objetivo de inhabilitarla políticamente para participar en las elecciones que se van a desarrollar o que se estarían desarrollando en noviembre de este año de acuerdo al marco constitucional. Posteriormente le han seguido otras detenciones, entre ellas Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, y en total serían cuatro precandidatos presidenciales actualmente detenidos. Estos últimos tres en la celda de Chipote. A todos ellos les han impedido que reciban alimentos, que sus abogados o abogadas les puedan representar. Les han impuesto 90 días de detención prácticamente, utilizando una nueva ley también que extiende el periodo de detención más allá de lo establecido en la constitución política, que es de 48 horas para ser presentado ante la autoridad judicial competente. Han seguido otras detenciones. Hemos visto a líderes como Violeta Granera, que también ha sido detenida, José Palé, otro líder opositor, y en total se suman 15 detenciones en nuestro país a líderes activistas opositores políticos que evidencian la intensificación de la represión alrededor de quienes han estado denunciando las graves violaciones de derechos humanos y además demandando que en nuestro país haya un proceso de democratización y de una salida pacífica a la problemática que venimos enfrentando desde el 2018. Una severa represión que ha cobrado la vida de más de 328 personas en 2018, que hasta la fecha se encuentra en impunidad. Más de 800 presos políticos en ese mismo año y 2.000 heridos en el marco de estas protestas. En actualidad esta represión no ha cesado. Antes de estos 15 detenidos teníamos 122 presos políticos en nuestro país. siguen guardando prisión, sometidos a cualquier forma de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. La situación de Nicaragua requiere de un SOS a nivel internacional.